Tenemos información en directo con Daisy Portugués. Cenami realiza una campaña de vigilancia sobre la alta radiación ultravioleta que se registra en la capital del Perú, en Lima. Daisy, muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Directo, en directo. Así es, hemos llegado hasta la playa Las Sombrillas en el distrito limeño de Barranco, porque efectivamente Cenami viene realizando una campaña informativa y también para crear conciencia entre los ciudadanos bañistas, sobre todo que acuden a estas playas, sobre el tema de la radiación y la exposición solar, sobre todo porque estamos teniendo una radiación bastante alta y ya nos lo va a explicar el especialista, pero por otro lado quiero mostrarles también este aparato que ha traído el Cenami, que es una estación meteorológica automática que mide justamente las condiciones de temperatura en las que estamos y para ello vamos a conversar con el ingeniero Benito Valderrama, ingeniero del Cenami, para que nos comente actualmente cuál es la temperatura que estamos teniendo y cuál es el pronóstico para el fin de semana. Bien, tenemos temperatura de 30 grados Celsius, estas condiciones durante mediodía, mediodía, una de la tarde, se van a repetir para los próximos dos días, también durante la mañana vamos a tener cielos nublados, vamos a iniciar la mañana con cielos nublados para el inicio de este fin de semana y así mismo debemos recordar que tenemos un aviso de incremento de viento, ya estamos registrando viento que ha incrementado aproximadamente 20 kilómetros por hora en esta estación, en toda la costa vamos a registrar incremento de viento, entonces esto es lo que nos va a dar una sensación de frescura, si bien es cierto las temperaturas van a estar por encima o próximos a los 30 grados, la sensación de frescura que nos da el viento por todo este fin de semana, también tener mucho cuidado con la exposición de algunos materiales que puedan volar. Ahora, ¿se va a repetir los picos de hasta 35 grados que pudimos registrar? Sí, el 6 de febrero tuvimos el pico más alto de 35 grados, estas condiciones de temperaturas muy altas la semana pasada y esta semana hemos tenido picos de 32, 35 grados todavía no tenemos pronóstico para que vayamos a tener una temperatura tan alta, sí vamos a entrar por encima de los valores normales mayores de 30 grados. Correcto, vamos a conversar ahora con el ingeniero Orlando Cora, él es especialista en radiación UV porque la importancia también de evitar exponerse por largas horas, hay un gráfico que quisiera mostrar que es, bueno, es una gráfica de colores donde muestra la intensidad de la exposición o de los índices ultravioletas y va de baja a extremadamente alta, ahora mismo, ¿qué radiación, qué índice estamos registrando? Sí, muy buenas, justamente en estos días estamos registrando una radiación ultravioleta extremadamente alta, prácticamente en todo nuestro litoral tenemos estos valores, esto debido a que nos encontramos en plena estación de verano y esto hace que los niveles se incrementen ostensiblemente. ¿Cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos que vienen a las diversas playas? Bueno, las recomendaciones que brinda el Senami dado de que en estos tiempos la radiación ultravioleta es entre muy alto, extremadamente alto, no solamente en nuestro litoral, sino en todo nuestro país, las recomendaciones son de que utilizar, por ejemplo, estos gorros de al ancha para que nos proteja el rostro, las orejas y el cuello, también utilizar lentes con filtros UV para evitar daños en la vista y también de preferencia, si es que pudieran, ropa de manga larga pero de tela delgada a fin de cubrir los brazos, y si hubiera por ahí también el uso de protectores solares. Perfecto, compañeros, esa es la información, entonces las recomendaciones por parte de Senami, entonces a tomar muy en cuenta porque se está registrando la radiación extremadamente alta, no solamente en Lima, sino a lo largo del litoral peruano en general. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Daisy Portugués. Sí, efectivamente, la hora más complicada o el lapso de horas entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Nos vamos a...